Continúa la búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán, prófugo desde que se escapó de una cárcel en julio. La Marina de México encabeza la operación que al parecer se centra en una zona de Sinaloa donde vive la madre del narco. Es allí, sorteando todos los peligros donde se encuentra un equipo de Univisión. Y desde la tuna, Jessica Cermeño nos muestra cómo se llega y qué tensiones se viven en el pueblo natal del Chapo. Las acciones encaminadas a recapturar a Joaquín el Chapo Guzmán son un misterio. El último indicio de dónde están buscando los marinos al narcotraficante fue un supuesto operativo en La Tuna, el poblado donde nació el capo. Univisión viajó hasta ese lugar, enclavado en la sierra sinaloense. Cuatro horas después de salir de Culiacán, la capital del estado, y viajar por una carretera descuidada, un retén del ejército anuncia el fin del camino pavimentado. Y hora y media después, la entrada a La Tuna. Ahí todos los extraños son vistos con desconfianza. El síndico de La Tuna asegura que los marinos no han sitiado el pueblo. Hay marinos en las carreteras, en los altos, pero ellos en su negocio investigan el que pasa, los revisan y todo muy tranquilo. A diferencia del ejército, que tiene un campamento visible y viaja por carretera, la marina no se ve, pero sí está en La Tuna. Sus puntos de revisión están entre los cerros. Este periodista sinaloense explica que en sus puntos de revisión los marinos tienen equipo especial. Y ellos tienen una videocámara, están grabando todos los vehículos que entran y salen, están grabando obviamente placas, rostros. Pensamos también es que está entendiendo cuál es la lógica de movilización en esa zona. Pero en el centro de La Tuna los únicos que vigilan son jóvenes uniformados con chamarra negra y gorras camufladas. Están en todos lados y están armados. Se mueven en cuatrimotos y motos, la mayoría itálicas F-125, como la que usó el líder del cártel de Sinaloa para escapar del penal del altiplano en julio pasado. Uno de los jóvenes avisa vía radio que nosotros entramos al lugar grabando. Nos advierten que no grabemos ni con el celular, ya que hace unos días mataron a 8 en la sierra porque uno de ellos quiso tomar fotos de lo que no debía. Las autoridades locales siguen sin reconocer esas muertes. Todos nos vigilan y solo con permiso podemos hacer algunas tomas. Aquí en La Tuna reina el silencio. En este poblado de un centenar de habitantes nadie dice nada. La gente se muestra muy reservada con los extraños y no hay presencia de agentes de seguridad, ni de policía municipal, ni de policía estatal, ni de marinos, ni de militares. Todo luce en calma. La presencia de la marina es mucho más notoria en el aire. Helicópteros artillados se pasean sobre La Tuna varias veces al día. Vigilan los alrededores de la casa de Doña Consuelo Loera, madre del Chapo. Uno de sus guardias de seguridad nos informa que no se encuentra en el pueblo porque fue al médico. De su hijo aún no hay rastro. En La Tuna va Diraguato, Sinaloa. Jessica Cermeño, Univisión.